¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Monterrey en contra de las Águilas de la América. Deja tu buen like si crees que las Águilas de la América le ganarán al Monterrey. Quédate hasta el final de este video. Te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, crack. Pero antes, un pequeño análisis, una opinión de cómo es que llegan Águilas y Rayados previo a este gran partido. Y bueno gente, este duelo me hace recordar la final que se jugó hace apenas unos meses en diciembre para ser exactos. Y pues como recordaremos, se la llevaron los Rayados del Monterrey ganándole y arrebatándole el título a las Águilas de la América. Y bueno banda, las Águilas de la América vienen de ganarle al pobre Atlas derrotándolos 2 a 0. Y entre semana, los dirigidos por el Piojo Herrera lograron sacar el empate al Comunicaciones de Guatemala. Por otro lado gente, el equipo de Monterrey viene de sacar su pase a semifinales en la Copa MX. El Monterrey es último en la tabla de clasificación y viene apenas de sacar el empate en la jornada pasada al Juárez. Banda, el partido entre América y Monterrey podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports 2. O bien, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de Facebook o de YouTube. Bien banda, hemos llegado al final de este video. Si te gustó no olvides pegar tu buen like y suscribirte. Nos vemos, nos vemos para el siguiente video.